Hola que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video mas del dia de hoy miércoles Bueno, vamos a empezar el dia de hoy con un video en Word Donde vamos a aprender a hacer como hacer una tabla o un tabulador Algo asi no? Bien, en este caso yo voy a hacer pues tres tablas en un solo archivo Ya que me las han pedido y de aqui mismo pues yo les voy a enseñar a como ejecutar una Ya que iniciamos Word, vamos a aquí a archivo y le damos nuevo documento en blanco Y bueno, nos abre pues nuestro documento en blanco Lo primero que tenemos que fijar es el tamaño de la hoja Como ven esta hoja pues es una hoja normal Ok, la cual pues yo voy a estar haciendo la división del tabulador Le vamos a dar aqui en insertar Y nos aparece pues insertar Obviamente pues seguimos usando la misma herramienta como ya han visto en los demas En los demas videos Le vamos a dar en insertar tabla Al darle clic en el cuadrito de insertar tabla Nosotros podemos poner el numero de cuadros Por ejemplo si yo le pongo ahi un cuadro Me sale como ven me sale nada mas poner Pues este cuadro o puedo agregar mas elementos Como ven Vale, puedo agregar mas de estos cuadros Puedo hacerlo mas grande Más pequeñas las lineas dependiendo Ok Pero para esta ocasión Pues obviamente que vamos a Vamos a Hacer una tabla Ya que yo me voy a dividir En lo siguiente Por ejemplo Como es una tabla De periodo de calificaciones Para un alumno Un alumno que estudia medicina Solo que su boleta Pues se le perdió Y tiene que sacar una copia Pero diferente no a la que tiene Entonces por ejemplo Yo voy a dividir esto Entre 3 y 4 tablas Puede que el video sea un poco largo Así que espero que no les incomode eso Vamos a dividirlo En 4 Vale Entonces vamos a tabla Y vamos a marcar 1 2 3 4 De espacios hacia abajo Y vamos a marcar también Algunos espacios Pues mas hacia abajo Dependiendo de las materias Entonces el lleva 10 materias Entonces va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Más o menos Vamos a marcar Toda esta columna Y nos pone Algo mas o menos Así Ok Vamos a hacerla De pues un poco mas Vale Bien Aqui tendremos una tabla Como ven Tenemos 1 2 3 Y 4 Espacios En los cuales Nosotros vamos a empezar Pues a trabajar Ok Vamos a activar Pues la letra Que Que Vendría siendo La La negrita Acá esta Vale Vamos a presionar Nos vamos a ir Al segundo cuadro Vamos a poner la letra Al 12 Y le vamos a poner A ver Vamos a ponerse la Mayúsculas Vamos a poner La negrita Y le vamos a poner Tabla de Notas Del Semestre Ok Bueno Bien Aqui tenemos esto Esto lo vamos a dejar Pues asi Y aqui pues Vamos a agregar Vamos a agregar Las materias Vale Ponemos mayúsculas Y ponemos en Negrita Vamos a ponerle Como este chico Estudia Una carrera Que se llama Optometria Como yo Vale Entonces vamos a ponerle Sus materias Mas o menos Asi Vamos a ponerle Optica Upper Spend Voy a subir la letra Al 12 Le vamos a poner Optica Abajo Y con el mismo Número De letra Vamos a ponerle Salud Visual Yo les estoy Dando un ejemplo Pero Ustedes Obviamente Que lo van a hacer De acuerdo A lo que quieran Hacer Por ejemplo Yo lo estoy Haciendo Asi Y de hecho Bueno Esto Seria Sus materias Pero lo Podría Hacer De otra Otra Forma Es que Aquí me faltaron Ponerle Algunos valores Y algunas Cosas Pero bueno En fin Yo lo estoy Haciendo Asi Que Nada Bien Todos estos Cuadritos Hasta abajo Van a ser Sus materias Ok Entonces Como voy a hacer Cuatro tablas Como ven Yo abarque Un poquito Como casi Media hoja Para hacer Una tabla Y de aquí Me voy a valorar Para la segunda Y asi Ok Entonces Bueno Yo voy a poner Sus materias Voy a postre el video Para que no se haga Muy largo Si no pues Obviamente Me voy a tardar Demasiado Y regreso Vale Bien chicos Perdón por la demora Me tardé un poquito Y Aquí tendría yo Como ven Yo ya hice Mientras pausa El video Lo que es La Las materias Puse aquí Lo que son Las materias Aquí Bueno Yo hice mal La 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 tabla Empecé Haciendo la mala Estoy Bueno Viendo eso Había una disculpa Una disculpa En eso ¿Por qué? Porque aquí yo Debe de haber puesto Materia El porcentaje De El porcentaje Calificativo Aquí por ejemplo Podría hacer La puntuación A la que llegó Él Bueno Más o menos Aquí así dice Su boleta Su puntuación Y Los aciertos Que ha sacado Yo lo voy a poner Bueno Como está Pero ya les digo Obviamente Si ustedes van a hacer Una tabla Ya sea de trabajo O escolar Esta es una tabla Similar a la de De calificaciones Obviamente Yo aquí no pongo La suya La real Porque No puedo hacer eso No puedo dar Ahora sí que conocer Sus datos reales Pero vamos a inventar Lo nombre Yo obviamente También tengo Esta carrera Yo tengo La carrera Terminada Pero A él Le llegan Sus notas Así Ok Bien Aquí por ejemplo Le vamos a poner El porcentaje calificativo Al que llegó En esta área Por ejemplo En óptica Le vamos a poner Que llegó Al 100% Obviamente A mí me lo pone Así en pequeñito No importa Que me lo ponga así Para poner El 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 signo del porciento Van a presionar La tecla shift Y el número 5 Que aparece arriba Que de hecho Ahí tiene Lo que es El El porciento Se lo aprietan Y sueltan Y listo Ahí está el porciento Bien En salud visual Le vamos a poner Que tuvo Bueno aquí Dice que tuvo Lo mismo Le van a poner Aquí lo mismo En anatomía Del ojo También En comprensión Psicológica Tuvo un puntaje De 70% Aquí en área De práctica Tuvo el 100% En el gabinete También tuvo Tuvo el 100% Aquí en donde Dice Área oftálmica Tuvo el 100% En oftalmología Del primer tomo Tuvo el 95% Óptica y lentes 80% Refracción Refracción 100% 100% Manipulación de medicamentos 66% 66% Psicología Tuvo el 48% Óptica y oftálmica Tuvo el 99% Esto yo lo estoy Haciendo como Ejemplo Y es más o menos Para que ustedes Bueno si Si piensan hacer Algo similar Pues Ahí está Si piensan hacer Una tabla de otra cosa O quieren que suba Un video haciendo Una tabla de otra cosa Me lo ponen En la descripción Perdón En la En la En la caja de comentarios Laboratorio de lentes Tuvo 100% Ingles 1 60% Ingles 2 50% Ingles 3 35% Ingles 4 88% Ingles 5 Aquí era Ingles 6 Me equivoqué 78% Ingles 6 49% Trabajo en equipo 36% 36% Si es 36% Formación académica 100% Servicios médicos 100% Y servicio social La última 200% Vale Para hacerlo todo Pues en grande Y no estar Pues poniéndole Ahí Negrita Y número Vamos a marcarlo todo Así como si Marcamos un texto Solo de esta columna Hacia abajo Todo Hasta ahí Ponemos la negrita Y En el número Al 12 Vale Y bueno Más o menos Pues nuestra tablita Nos va Nos va quedando forma Ok Aquí vendría siendo Pues el El nombre de la materia Vale Estas son sus materias Este es el porcentaje Al que llegó En cada una De las materias Y aquí bueno Pues podríamos poner Si aprobó O reprobó Bueno Según lo que Especifique Yo aquí por ejemplo En su En su ejemplo De él Bueno Me pone Me pone Igual No No voy a hacer Tan largo el video Obviamente voy a ponerlas Todas Igual Como ahorita Para no estar haciendo Lo de ahorita De poniendo Y poniendo Sino que voy a Pulsar el video Y las pongo todas Ok Así que Pues ya vuelvo Ok Ya terminé De hacer La tercera columna Volvemos a hacer Lo mismo que en la segunda Vamos a marcarlo Todo 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 Hasta ahí Vamos a inicio Ponemos la negrita Vamos a la letra Y le ponemos Al doce Listo Ya tenemos La segunda La segunda Columna Perdón La tercera Columna Hecha En la última Columna Bueno Aquí en su En su En su En su Historial De este Este muchacho Pone Pone por ejemplo Una reseña De lo que le falta No sé si le falta Mejorar En algunos aspectos No sé Por ejemplo En óptica Tuvo un porcentaje De 100% Y bueno Se dice aprobado Es porque aprobó La materia Y bueno En la reseña Le podremos Ponernos Le podremos Poner así Excelente Trabajo Ojo Manual Bueno Aquí dice así Manual No sé por qué Pero aquí dice así Si por ejemplo Aquí donde Donde dice Le falta mejorar Perdón Le falta mejorar Podríamos poner ahí Falta de práctica Falta de práctica En ciertos aspectos Bueno Aquí así dice Vale Aquí donde dice Reprobado Perdón Le dice reprobado Aquí le podremos poner Repetir Curso Lo mismo dice abajo Igual aquí también dice lo mismo Obviamente tiene otras reseñas diferentes aquí Que ahorita les voy a poner Vale Ya en los demás Pues tiene otras reseñas diferentes Que les voy a poner ahorita Entonces Igual hago lo mismo Entonces para no hacer tan largo el video Pues Voy a Voy a hacer una pausa Y Regreso Vale chicos He terminado La cuarta columna Como pueden ver aquí Como pueden ver aquí Se me ha abierto Otra hoja Como pueden ver aquí Otro Pues si Otro documento Donde voy a poner La segunda tabla En esta En esta vamos a hacer lo mismo Vamos a poner aquí Vamos al inicio Le vamos a poner la negrita Y la letra Al doce Bueno Acá Se me Se me Puso Una parte de la tabla Acá Aquí donde dice Documento 1 Este va a ser el documento 1 Para esta primera tabla En el documento 2 Para la segunda En el documento 3 Para otra Y así Hasta completar Las cuatro tablas Que yo tengo Pues Aquí presentes Vale Entonces Con esto Terminarías La primera tabla Obviamente Tendría que ir toda junta Pero por el tamaño de letra Y todo aquí Pues Obviamente Se separa Vale Así que Aquí tendríamos Ya nuestro primer documento Vámonos Acá A inicio Vamos a darle Archivo nuevo Y le vamos a dar Nuevo documento en blanco Ok Nos abre Nos abre El documento 2 Acá tenemos El documento 1 No se nos ha perdido Vale Porque no No lo hemos guardado Ni nada Vamos al documento 2 Quitamos las mayúsculas Y tenemos Una nueva Una nueva Hoja en blanco Un nuevo espacio Donde podemos trabajar Y aquí mismo Pues vamos a A iniciar con la segunda Tabla Bien Ya que tenemos Este Este nuevo documento En blanco Le vamos a dar Insertar Y vamos a insertar Una tabla En este caso Vamos a insertar Una tabla Con Sería 1 1 A ver Déjenme ver Cuantos espacios Tiene aquí Tiene 1 2 3 Y son 5 Hacia abajo 1 2 3 4 5 Hasta ahí Bien Vieron ustedes Que se me abrió Una tabla nueva Aquí Lo voy a hacer ya Pues Un poco más Mejor Entonces le voy a poner aquí Le voy a poner En mayúsculas Voy a activar las mayúsculas Y le voy a poner Nombre Del docente Docente Quiere decir profesor O maestro O lo que sea Le voy a poner aquí Anotaciones Y Valoraciones En este caso Porque aquí Aquí me pone 5 profesores Que le dieron Anotaciones Y valoraciones Bien Vamos entonces A A marcar esto Vale Vamos a inicio Ponemos la negrita Y el número Al 12 Ok Y empezamos a trabajar así Pues Un poquito más rápido Ok Aquí en el nombre del profesor Voy a poner el nombre De sus profesores Que serían Carla Yesenia No pone No pone las materias Ojo No pone las materias Pero aquí le pude haber Le pude haber agregado Otro Otro Espacio De las materias Pero aquí no me indica eso Así que Pues obviamente Aquí si no se lo pongo Vamos a ponerle aquí Maribel Mendoza Acá le voy a poner Francisco Jiménez Jiménez Si va con ese Si va con ese Y aquí Es Arturo Estrada Y aquí Juan Albertino Ochoa Ok Bien De igual manera Como son nombres Nos vamos a poner En negrita Y con letra Al 12 ¿Vale? Y bueno Lo tendremos Así Pero para que no se junte Esto con esto Vamos a ponerle Por ejemplo La letra La letra cursiva Vamos a marcar Los nombres De los profesores Le vamos a dar inicio Y le vamos a poner La letra cursiva Obviamente Para que De un aspecto Diferente Y no se junte Esto con esto Si no Obviamente Se va a ver un poco Pues Pues mal Por esa parte En anotaciones Aquí le vamos a poner Le falta mucha práctica Bueno Aquí dice así Siguiente anotación De este profesor Obviamente Yo lo hago así Porque Porque así está Especificado aquí No lo puedo hacer De otra forma Pero Yo lo podría hacer De otra forma Mucho mejor Y mucho más diferente Pero bueno Aquí está Así Bien 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 Ok. Si se les hace un poco que no hablo y eso es porque estoy haciendo las anotaciones así. Aquí le vamos a poner. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces, hacemos lo mismo. Marcamos todo. Vamos al inicio. Esto ya no lo vamos a poner, obviamente ya no lo vamos a poner la negrita, ya nada más le vamos a poner la letra al 12. Ya nada más para que se vea pues más o menos así. Y de aquí en las valoraciones, esas ya se las voy a poner ahorita. Si no, pues obviamente van a decir que los estoy aburriendo. Así que voy a pausar el video y regreso. Bueno chicos, pues ya tengo esta columna. En la última columna el último profesor no puso valoración. Voy a marcar esto hasta ahí, obviamente hasta ahí. Y ya nada más pues ponemos la letra al 12 porque es hasta ahí hasta donde tenemos esto. Vemos que nos pone algunas palabras en rojo. Bien, nos vamos a la palabra, damos clic derecho. Y si no nos sale lo que es la palabra, le vamos a dar en agregar al diccionario para que no se ponga esa raya en rojo. Aquí como son nombres en mayúscula, obviamente nos pone la letra como pueden ver aquí en mayúscula. Y ahí está. Bueno chicos, voy a dejar este video hasta aquí. Es una primera parte, pero después sigo con la otra parte donde vamos a seguir haciendo las otras dos tablas. Así que nada, y bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a la segunda parte donde nos quedamos de cómo crear un tabulador o una tabla en Word. Previamente, pues aquí nos quedamos en esta que vendría siendo nuestra segunda tabla. Vamos a un archivo, vamos a abrir un archivo. En este caso, para que les muestre yo, que tengo, aquí en esta nueva carpeta, yo tengo este archivo abierto que es el nombre de docente, que es la segunda tabla. Y esta sería nuestra primera tabla que abrimos. La vamos a abrir. Bien, como ven, esta es la primera tabla que ejecutamos, donde pusimos aquí lo que vienen siendo las materias y todo eso. Y aquí, pues es nuestra segunda tabla. Hoy vamos a terminar de hacer esto. Bien, para la tercera tabla va a ser una tabla de referencia evaluativa que le otorgaron a este chico sus corporativos, en este caso que vienen siendo la dirección de la escuela. Para esto, como es una segunda tabla, bueno, aquí yo la veo dividida a la mitad. Entonces, para facilitarnos todo, vamos a ir a insertar. ¿Vale? Podemos insertar una tabla de uno por uno, pero para no hacer esto, ¿vale? Porque si yo hago esto, así, me la puede poner así, pero me agrega a esta columna. Y yo no quiero, pues obviamente yo no quiero, yo no quiero que me la agregue a esta columna, sino yo más bien lo que quiero es crear una segunda. Podemos hacer eso, podemos insertar una tabla de dos, de uno por uno, en dos columnas, que vendría siendo así. Sí, pero aquí vendría siendo un poco más largo esto, que vendría siendo esta línea. Vendría siendo un poco más larga. Bueno, aquí ya me la ancló, pero en este caso, bueno, aquí como ya no sobra espacio. Vamos a hacerle esto en otra hoja, ¿vale? Aquí en este otro documento, podemos crear la otra tabla, pero como veo que va a quedar muy junto, mejor le voy a dar aquí, le voy a dar en archivo y le voy a poner un nuevo documento en blanco para que me abra otra hoja. Y bueno, aquí voy a hacer, voy a insertar una forma, una forma de un rectángulo y la voy a poner más o menos, que les digo así, la voy a bajar un poco. Y bueno, aquí, en esto le vamos a dar en relleno y le vamos a poner en sin color. Y bueno, tendríamos algo así, pero lo vamos a hacer un tipo tabla, un poquito como que más cerrada, así. Y bueno, vamos a checar las, 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 las medidas, ¿vale? Vamos a checar las medidas, ¿de cuánto fue? Es de 9.15 de alto y de ancho 19.04, por la cual vamos a hacer una segunda réplica igual, ¿vale? Para no hacer otra tabla igual, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en copiar. Y aquí mismo, le vamos a dar pegar y vemos que se nos pega otra, la cual la vamos a dejar, allá donde me fui yo. A ver, la vamos a dejar por aquí, bueno, un poco más abajo. Obviamente que lo que quiero es que quede pegada, que quede pegada así, pero con el mismo ajuste, así, ¿vale? Este chico tiene divididos, pues así, más o menos esto así, y tiene derivados ciertos aspectos que le pusieron aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a insertar, le vamos a poner cuadro de texto, ¿vale? Le vamos a poner aquí un cuadro de texto, ahí más o menos. Vamos a activar la negrita. Y vamos a poner letra al 12, y bueno, le voy a poner un texto mayúsculo, le voy a poner referencias. Dirigidas al alumno. Vale, le vamos a quitar el borde, acuérdense que con el borde es aquí, le vamos a dar en sin color, hacemos un clic afuera y listo. Ahí está. ¿Vale? Bueno. Aquí como ven, puse esto casi a la mitad, pero esta parte la podría yo hacer un poco más, un poquito más hacia abajo, un tantito. Vamos a ponerla así, ¿ok? Bueno. Entonces aquí voy a utilizar cuadros de texto, porque obviamente son los que vienen aquí dirigidos. Entonces vamos a insertar unos cuadros de texto. Bueno, aquí le voy a poner uno. Y voy a escribir un texto, obviamente si le pongo el 12 va a ser largo, voy a hacer un poquito más largo. Por aquí está bien. ¿Vale? Y voy a escribir un texto ahí. Y voy a escribir un texto. Y voy a escribir un texto. Voy a situarme sobre los textos que están mal escritos. Le voy a dar clic derecho. Y bueno, pues obviamente corregimos. ¿Vale? Y listo. Como es un cuadro de texto, obviamente aquí voy a hacer un desglose. Entonces aquí voy a insertar una forma y voy a insertar una línea. Una línea que parta más o menos de aquí. Una línea recta. Bueno, no tan así. Uy. Vamos a ponerla aquí. Y bueno. ¿Vale? Ahí tendré yo una línea. En esta línea, bueno, esta línea obviamente la vamos a poner del mismo color que el cuadro. Si no, pues obviamente se va a ver ahí. Este. Lo vamos a ponerle aquí. A color negro. ¿No? Obviamente pues para que se vea que está igual. Vamos a insertar otro cuadro. Más o menos que vaya del mismo tipo. Entonces vamos a insertar una forma y le vamos a dar a un rectángulo normal. Me voy a situar. Me voy a situar por aquí. Hasta aquí. Y abajo. Ya nada más lo muevo. Voy a ponerle en relleno sin color. Y lo sigo moviendo más abajo. Para dejarlo a una altura pues poco similar. Déjenme ver si está. Está bien ahí. Hacer un ajuste. Ok. Y en el borde del cuadro le voy a poner negra. Obvio. ¿No? Ah no. Perdón, perdón. Me equivoqué. No, no era un cuadro. Era. Un cuadro. Si era un cuadro de texto. Era un cuadro de texto. Más o menos así. Así era el cuadro de texto. Obviamente que yo lo puse. Así. Siempre hay que fijarse en esto. ¿Vale? Voy a poner un texto. A lo mejor queda un poco resalto por ahí. Voy a darle un ajuste. Ahí bueno. Lo voy a poner. Aquí. ¿Vale? No. 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 exercises. Bien, volvemos a corregir los errores de ortografía, ¿vale? Listo, y bueno así estaríamos creando cuadros, yo más o menos les doy así el ejemplo, volvemos a insertar una línea que parta por aquí, un poco más, ahí está bien, vamos a ponerle al color negro, de nuevo vamos a insertar otra línea que parta de aquí, pues igual, bueno, a la misma, al mismo parómetro, ponemos al color negro, listo, insertamos un cuadro de texto horizontal de igual manera, un cuadro que vaya por aquí así, vamos a moverlo, un poquito, volvemos a insertar otro cuadro de texto, yo aquí ya lo estoy haciendo un poquito más rápido, para que no, un poco más para arriba, yo creo que estaría bien, hacemos algo así, bueno, así, más o menos lo vamos, lo iríamos teniendo más o menos así, volvemos a insertar otra forma, en este caso otra línea, otra línea igual, una línea por aquí, otra otra línea por aquí, a lo mejor puede parecer un poco complicado, pero bueno, iríamos teniendo así, y como ven, pues en los videos anteriores estamos usando mucho lo que es la herramienta insertar, o la parte que dice insertar, obviamente porque sería pues el desglose que le pusieron a este muchacho, bueno, más o menos así, vale, vamos a poner un cuadro de texto, ya que pegue, no tan pegado hacia el retorno, pero sí más o menos un cuadro, así, y recuerden ustedes que el cuadro pues es, un poco más para arriba, por ahí, por ahí estaría bien, y aquí pues estaríamos haciendo nuestros cuadros, como ven, en nuestra, nuestra otra tablita pues estaría tomando pues de igual manera forma, ok, entonces, bueno, aquí ya para no hacer tan largo el video, voy a hacer el escrito, y regreso, bueno, pues miren, ya he terminado, y así es como tendríamos un desglose en nuestra tabla, es un poco trabajoso hacer los cuadros y todo esto, pero bueno, en fin, así es como lo tiene especificado pues este muchacho, aquí en la parte de abajo pues tendríamos lo que, lo que, bueno, bueno, lo que viene siendo su reconocimiento como alumno, en este caso pues, aquí nos vamos a meter a Google y vamos a bajar a este, lo que es el logo, el logo, el logo de, perdón, 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 aquí viene siendo el logo de la SEP, de la Secretaría de la, de la Secretaría de Educación Pública de aquí de México, vale, vamos a poner este, en guardar imagen, y un logo de enfermería, porque obviamente sacó, sacó un, este, un pequeño reconocimiento de, de enfermería, aunque, bueno, aquí, el chico estudió optometría, pero aquí le puse una enfermería, ahora, vamos a darle en insertar imagen, desde archivo, vamos al escritorio, y ponemos primero el logo de la Secretaría de Educación Pública, aquí me lo puso así, como siempre ya sabemos que le damos aquí al cuadrito, en más, ajuste de texto y delante del texto, y ya podemos moverla, la voy a hacer, bueno, la voy a hacer pequeña, la voy a ampliar un poquito, ahí está bien, ahora voy a poner la otra, sería esto de aquí, vamos al cuadrito del ajuste de texto, en más, siempre, recuerden ustedes, que vamos a poner delante texto, como lo hemos visto en los otros tutoriales, si ustedes no han visto esos tutoriales, se los voy a dejar en la descripción del video, el de la credencial y el del gafete, para que puedan, para que puedan verlos, vale, bien, ya casi terminamos la tercera tabla, ahora vamos a dar en cuadro de texto horizontal, y vamos a poner aquí un cuadro de texto, en mayúsculas, en negrita, y aquí sí con una letra un poco más grande, como el 14, reconocimiento, del sector salud, vale, ponemos el borde sin color, damos un clic, y bueno, vamos a ponerlo un poco más al centro, por ahí, lo mismo con este, ahí estaría, vale, bien, entonces vamos a moverlo ahora, bien, pues quedaría así, y bueno, pues por último, tendríamos que poner aquí, un cuadro de texto a partir de aquí, hasta aquí, con un texto referente, en mayúsculas, con letra normal, obviamente, pero aquí tiene otro tipo de letra, no sé qué letra tiene, pero yo le voy a poner otra, le voy a poner otra, le voy a poner, por ejemplo, a ver, es que tiene otro tipo de letra, tiene una como tipo de manuscrita, no es manuscrita bien, pero... ay, es que no sé qué tipo de letra tenga esta, le voy a poner esa, vamos a ver, se ve bien, vamos a ajustarle un poco la letra al 14, para que se vea más grande, y bueno, yo aquí voy a insertar un texto, vale, a ver, yo aquí introduje un texto, bueno, es el texto que tiene ahí predeterminado, y tiene, bueno, tiene un símbolo que es como un sello, vamos a ver si lo puedo encontrar, es un sello, sello, bueno, obviamente yo no voy a poner el sello original, sello, pero voy a inventar uno, sí, obviamente, para no poner, obviamente, casi datos normales, déjenme ver, ay, cuál es, cuál será, sí, es que es un sello, pero no logro, es que si pongo el real, vamos a poner este, y obviamente sería una foto de la persona, pero esa no la voy a poner, porque, pues, el chico me pidió que no, no lo mostrara, así que, bueno, le voy a dar en insertar, ah, pero antes, un cuadro de texto, aquí, pero antes, déjenme, le doy en sin color de línea, y hago aquí, uy, 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 esperen, 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 ok, bueno, sería así, ahora, pondré yo aquí, un cuadro de texto, pues, pequeño, por aquí, sería así, donde le pondría una letra, como al once, y le pondría yo, así, sello, de la escuela, ok, sería así, y bueno, pondríamos el sello, obviamente, vamos a poner el sello, lo voy a poner, a ver, uy, es que no me alcanza el espacio, no me alcanza, no me alcanza el espacio, no me alcanza el espacio, ahí, porque, bueno, a ver, vamos, a quitar esto, y vamos a dejarlo como está, bueno, pues, chicos, con esto, concluimos este video, que ha sido muy largo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, y, bueno, pues, en esta ocasión, yo estaré lo que viene siendo, este, pues, haciendo por aquí, algunas cosas, que después les voy a mencionar, de algunos videos, pero, bueno, pues, con esto concluimos el video de hoy, no olviden suscribirse al canal, por favor, apoyarme con su like, y, y, bueno, voy a dejarles, en la descripción del video, aquellos dos videos, para aquellos que no los han visto, que viene siendo, el video de cómo crear una credencial y un gafete, y como hemos visto, pues, hemos estado, pues, utilizando mucho lo que viene siendo esta herramienta, que, bueno, es esencial, que se llama insertar, donde, pues, podemos insertar logos, textos, y todas esas cosas, así que, nada, espero que les haya sido de útil interés el video, y, bueno, nos vemos, hasta la próxima.